Y para desmenuzar con mayor precisión estos aspectos, le quiero preguntar a Virgilio Hernández, quien es integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario y que ha participado en estas discusiones y en elaboración de este informe. ¿Son cambios de fondo, como decía Osvaldo Larriba, 50 cambios entre modificaciones de forma y de fondo dentro del proyecto? Bienvenido. Un gusto siempre poder participar en este medio, que es el medio de la casa. Yo diría que si nos ponemos a contar los cambios que ha sufrido el proyecto entre primero y segundo debate son mucho más de 50, mucho más. Si uno también mira, en general hemos recibido casi 500 observaciones. Obviamente muchas de esas observaciones son a los mismos artículos. De una ley que tiene, digamos, más de 500 artículos con las disposiciones llega a 600. No han sido observados sino 200 artículos, porque eso también es importante señalar. Se dice y se habla del código, sin embargo, en el momento de presentar observaciones, hay observaciones a menos de 200 artículos y a una tercera parte de las disposiciones entre generales y transitorias. El hecho de que podamos, y así lo hicimos en la Comisión, revisar una a una las observaciones de cada uno de los asambleístas, no significa que a todos les demos la razón, porque terminaríamos con un cuerpo absolutamente desordenado, un cuerpo legal absolutamente desordenado. Y es más, hay muchas observaciones que son incoherentes con la filosofía del proyecto o que son claramente contradictorias entre lo que nos plantean. Y lo que es más, muchas son abiertamente inconstitucionales. Por ejemplo, uno de los artículos que más observaciones ha recibido es el que tiene que ver con la conformación de la Junta. Y en la conformación de la Junta hay quienes nos plantean algo que es abiertamente inconstitucional, como la participación del sector privado en la Junta. ¿De los propios banqueros o de las aseguradoras? De los propios banqueros, de las propias aseguradoras, es decir, de quienes tienen que ser regulados. Y la Constitución establece que no pueden estar en los órganos de regulación quienes deben ser objeto de regulación. Así ha pasado con los transportistas, así ha pasado con los medios de comunicación, que en su momento eran parte de los organismos reguladores. Así es. Antes teníamos un Consejo Nacional de Tránsito integrado por todos los transportistas. ¿Qué normas se iban a poder establecer en favor de la ciudadanía si ellos mismos tenían que ponerse esas regulaciones? Lo mismo con esto. No puede ser, hay propuestas creo que del bloque, de creo precisamente, que señalan que debería ser una Junta integrada por ocho personas y de esas ocho personas, cinco del sector privado. ¿Cómo les podemos poder pedir que tengan regulaciones en beneficio de la ciudadanía si lo que obviamente van a salvaguardar primero son sus propios intereses? ¿Eso es innegociable? Eso para nosotros, no solo que es innegociable, sino que sería inconstitucional. Y entonces todas estas cosas nosotros no las incluimos, porque no solo que están en contra de la Constitución, sino que además contradicen el espíritu del proyecto, que es lograr mejores regulaciones, mejor norma, políticas claras para el sector monetario, financiero, de seguros y valores, y al mismo tiempo también fortalecer los mecanismos de control que tienen estas instituciones en este momento, las superintendencias en concreto, para poder vigilar la labor del sistema financiero. Pero se cuestiona por un lado la integración, pero también las atribuciones de este organismo, la Junta Reguladora, que originalmente eran 48, y entiendo se incrementaron en siete más, es decir, en el informe ustedes plantean 56 atribuciones para la Junta. Y además las facultades macroeconómicas. Exacto. ¿Eso no es una decisión concentradora en un solo ente? Mire, lo que no se dice, o quizá la ciudadanía no conoce, es que este ente, la Junta de Política, Regulación Monetaria y Financiera, concentra en un solo organismo lo que antes hacían cuatro. Esto es también importante decirle a la ciudadanía. Un solo organismo. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos del Código es precisamente tener un manejo integral e integrado de todo lo que tiene que ver con el sector monetario, financiero, de seguro y de valores. ¿Esos otros cuatro organismos desaparecen? Claro. Me refiero, es el directorio del Banco Central, es la Junta Bancaria, es el Consejo de Valores y es la Junta de Regulación de la Economía Popular y Solidaria. Es la Junta de Regulación del Mercado de Valores y lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria. ¿Esos cuatro organismos desaparecen? Esos desaparecen. Si uno se limitaría a un análisis cuantitativo y sumamos las atribuciones que tenían esos cuatro órganos, vamos a ver que son menos a las que tiene ahora la Junta, que es un solo organismo. Y ese organismo tiene la responsabilidad de regular, de establecer políticas en el campo monetario, financiero, de seguro y de valores. Ustedes hablan de articulación entonces, no de concentración en el tema de la Junta Reguladora. Por supuesto, articulación, simplificación también. Simplificación, no cuatro organismos, un solo organismo que ayuda a un manejo más integrado y más integral de todos estos aspectos. Artículo 94, originalmente el artículo 92, entiendo que con las modificaciones... En el informe 91, finalmente 94. Ahora es 94, la dolarización de la economía. ¿Se ratifica que el sistema de dolarización seguirá siendo aquel adoptado por la economía ecuatoriana? ¿No hay algún riesgo de que eventualmente en el futuro salgamos del proceso de dolarización o que la dolarización tambalee? Mire, yo he escuchado en estos días a sectores de la oposición, a analistas también, no pueden faltar los analistas, y algunos representantes del sector privado decir cosas que son absolutamente irresponsables. Y además, esto nos puede permitir explicar por qué el presidente de la República tuvo razón en enviar un proyecto de esta dimensión como económico urgente para buscar que sea tratado en 30 días de la Asamblea y no se prorrogue un debate que dice cosas que son realmente peligrosas incluso para la estabilidad del propio sistema financiero. Afirmar que con el proyecto se pone en riesgo, se debilita la dolarización, es una falsedad. Además, el proyecto en el artículo 94 señala con claridad, con claridad, que la moneda en el Ecuador es del dólar norteamericano. Pero además, en el 98, el artículo 98 del proyecto señala, y dice también, que está prohibido y está sancionado, es un delito que se remite al Código Penal el emitir moneda. Esto dice en el artículo 98. Y el artículo 101, cuando habla de la moneda electrónica, dice con claridad que la moneda electrónica es contra los activos del Banco Central. Será de utilización voluntaria de las personas y siempre va a afectar el saldo de la persona. Si yo tengo 20 dólares en físico, lo convierto en 20 dólares en electrónico. Pero hablamos del respaldo de los activos del Banco Central, los líquidos, ¿se agrega la palabra líquidos? Se agrega además la palabra líquidos. Que es de otra discusión, por un activo puede ser el edificio del Banco Central. Se agrega la palabra líquidos para no dejar ninguna duda. Y no solo eso, sino me parece que en el artículo 43 o 45 del Código también se señala que si por alguna razón, porque puede presentarse casos, por ejemplo, respecto al mercado exterior, que se establece o se realizan transacciones en otra moneda, tiene que existir la autorización de la Junta de Política y luego tiene que convertirse esas otras divisas a dólares. De tal forma que no hay manera de que encuentren justificativo para que con este proyecto se diga que pretendemos salir de la dolarización. Esas son parte de los absurdos que se dicen, son planteamientos ideológicos que también, y esto vale evidenciar, que se manifiestan porque nosotros no hacemos casos a propuestas que ya son realmente inconcebibles. ¿Cómo pensar, por ejemplo, que la dolarización es un principio? ¿Qué es un principio? Un principio es un fundamento, es lo que da origen a algo. La dolarización es un objetivo, nosotros tenemos como objetivo procurar la estabilidad del sistema financiero. La dolarización puede ser una herramienta de política monetaria en este caso. Exactamente. Una herramienta. Pero no puede ser nunca un principio, no puede ser ni la razón ni el fin en torno al cual desarrollamos toda la actividad de los campos monetarios y financieros. Eso es un absurdo. Pero hay asambleístas y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador que nos plantean que la dolarización tiene que ser un principio. Eso obviamente no aceptamos. Pero mire además la incoherencia. A veces la propuesta de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador me recuerda a lo que pasaba antes con algunos agitadores que en las jornadas de lucha decían adelante, 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 en seno más. Y ellos se quedaban a buen resguardo. Lo mismo pasa con los banqueros. Defienden la dolarización o dicen que defienden la dolarización. Pero finalmente nos dicen al resto de ecuatorianos si queremos la dolarización, pero sostengan ustedes, sostengan los migrantes, sostengan ustedes la dolarización, porque nos piden y nos plantean, eso está en el documento, que por ley les permitamos sacar a ellos el dinero afuera, por lo menos del 40%. ¿Pero cuál es el argumento para sacar ese 40%? Que eso lo que hace es garantizar la liquidez de esos recursos. Pero nos plantean sacar ese dinero afuera. Cuando están en el país perfectamente y en la ley que estamos aprobando, están garantizados, está garantizada la liquidez de la economía ecuatoriana. Pero esas son las incoherencias, esas son las incoherencias. Sí la dolarización, pero sostengan ustedes la dolarización. Nosotros, mientras más plata podamos sacar, mejor. Entonces esas cosas, obviamente nosotros no damos paso, porque ellos quieren que eso pongamos en la ley, que el porcentaje de liquidez no puede ser más allá del 60% y por lo tanto lo que nos están diciendo, si eso va en la ley, es que el 40% pueden sacar. Eso es absolutamente absurdo, no aceptamos las propuestas y por ello hay esta reacción ideológica antes que basada en fundamentos jurídicos o técnicos de lo que se está estableciendo en la ley. Me queda un minutito y medio solamente para preguntarle. La orientación del crédito, hubo una entrevista que yo leí durante la jornada de este lunes a Moisés Tacle, asambleísta del Partido Social Cristiano, por la provincia de Guayas y él decía que esto de la orientación de crédito ha fracasado en otros países. Es decir, de alguna manera viabilizar que los bancos establezcan, qué sé yo, créditos especializados para determinados sectores, el sector productivo, el sector hipotecario, etc. ¿Ha fracasado en otros países o es posible aplicarlo aquí? Que revise lo que ha pasado en Estados Unidos, en Alemania, que revise lo que ha pasado en Corea, cómo se ha aplicado esto en Colombia, Perú, Chile, que revise. Aquí generalmente, nuevamente con fundamento ideológico, otra vez vuelven al tema de Venezuela, pero que revisen toda la experiencia que existe. Pero hay nuevamente la incoherencia de algunos sectores de la oposición y también de la asociación de bancos privados. No es que ellos están en contra de la orientación y del accionamiento, lo dicen nuevamente en la comunicación. Están en contra de que no acojamos sus planteamientos de orientación y direccionamiento. ¿Saben lo que nos proponen? Como incentivo, que se les entregue que a la banca pague el 10 puntos menos del impuesto a la renta. Entonces, no es que están en contra de que se oriente, pero lo que quieren es privilegios, prebendas, como obtenían en el pasado. Como esta vez eso no existe, entonces se señalan cosas como estas que la orientación, el direccionamiento va a ser perjudicial. Además, nosotros decimos, esto se trata de establecer incentivos, que ellos sí quieren, pero quieren incentivos que son prebendas. Y políticas, pero de ninguna manera, y en esto yo quiero ser categórico, ninguna institución estatal, ninguna, ni el Banco Central, ni la Junta va a poder decirle a un banquero, préstele a tal persona porque esa persona es sujeta de crédito. No, eso valora el banco. Lo único que se hace es establecer orientaciones, direccionamientos, incentivos, que en algún momento podrían estar incluso los que plantean los banqueros, pero no en la ley, no consagrado como un privilegio de la ley, para poder generar que pueda existir créditos para líneas que son deseables, como por ejemplo el crédito educativo, el desarrollo territorial o el desarrollo productivo. Hay que dejar toda esta serie de lucubraciones ideológicas y pensar que este es un proyecto en beneficio de la sociedad y paradójicamente en beneficio de la propia banca. Queda claro aquello. El tema es amplísimo, ¿no? Y vamos a estar expectantes del debate de este día martes, que va a ser muy largo, me imagino yo, la jornada. Bueno, yo creo que va a ser un debate prolongado. Hay todavía muchos temas que seguramente seguirán siendo materia de análisis y la comisión, más que la comisión, ya el ponente en este caso, tendrá que recoger, mirar qué es lo que se incorpora y quizá el día de mañana, si no existen muchas observaciones, o de no el jueves, ya tengamos un texto para votar. Asambleiza, gracias por su tiempo. Virgilio Hernández, integrante de la Comisión Legislativa Permanente de Régimen Económico y Tributario, con su visión en torno al informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Código Monetario y Financiero. Una pausa.